Estamos con Nicolás Capelino de la Fueb. Bueno, me imagino la alegría enorme, una de las primeras pelotas que tocas y bueno, convertiste en gol. Sí, sí, contento por el debut, pero bueno, más contento por el rendimiento del equipo, que bueno, que entrenamos duro en la pretemporada, si bien cometimos muchos errores en el partido, tuvimos muchas cosas importantes, interesantes, es decir que bueno, tenemos una semana para corregir errores y bueno, afrontar el partido que viene. ¿Cómo te sentiste vos? No, bien, bien, la verdad que es un grupo muy unido, de muchos jóvenes, me pude adaptar rápido, si bien tengo muchos compañeros que los tuve en Rafaela, es un grupo que tiene cosas interesantes y bueno, tenemos bien claro el objetivo que es ascender, si bien falta muchísimo, tenemos el objetivo bien claro. En lo personal, jugando con línea de tres, ¿favorece al delantero este tipo de estrategia? Sí, 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 favorece, favorece porque por ahí te ponen dos volantes por afuera rápido, la pelota llega con más claridad y bueno, si el equipo rival también tiene línea de tres, también está bueno porque juega mano a mano, nosotros jugamos siempre contra el delantero, entonces nosotros nos sirve mucho, si bien tenemos un delantero muy rápido, Jorge, Leandro, la verdad que andan muy bien y bueno, son muy buenos jugadores. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.